Lucho, llévales estos documentos a la señorita Ordinola que los pase a recursos humanos. Sí, señor de las casas. Mejor se los entrego yo. No voy a hacer que se distraiga y empiece a coquetear en pleno horario de oficina. Pero señorita de las casas, yo sería incapaz de... Luchito, mejor no digas nada, ¿sí? Ya todos sabemos de qué pie cojeas. No, 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 pero yo... Mire, señor Lucho, no podemos meternos en su vida privada, pero sí, en horario de oficina le exigimos respeto. Así que por favor, Luchito, tus cochinadas de la constructora para afuera, ¿sí? Pero yo... No queremos más excusas, señor Lucho. Ahora me voy a entregar este documento a su amiguita y después me tengo que ir a la obra del centro comercial. Papá, si ese ingeniero no ha avanzado lo que prometió, te juro que me va a escuchar. Yo voy contigo, monga. No voy a hacer que alguien se ponga faltoso y no tengas quien te pueda defender. ¿Sí, Nicolás? Tu hermana se sabe defender mejor que tú. Bueno, entonces me voy a supervisar la obra de la playa. No, 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 no. Vamos. Prefiero que me acompañes a que te vayas a correr, Olás. Es que con la desaparición de mi nona yo ya no puedo trabajar. Ay, la verdad es que yo tampoco. ¿Dónde estará mi nona? Vamos, Nicolás, vamos. Señor de las casas, tenemos que acabar con esta mentira. Me está perjudicando. ¿Te estoy perjudicando? Un poco. ¿Así agradeces el trabajo y la confianza que he depositado en ti? Señor de las casas, yo le agradezco mucho el trabajo que me ha brindado. Pero sus hijos piensan lo peor de mí. Nicolás es mi yerno. Podría enterarse de Greys y eso traería cola. Tranquilo, Lucho, todo está bajo control. Pero, pero por cubrirlo, ellos creen que yo... Me cubriste la espalda e hiciste todo lo que un buen trabajador haría por su jefe. Pero yo tengo miedo que estos rumores lleguen a oídos de mi esposa. Lucho, tranquilo. Fernández y Nicolás se van a olvidar de este incidente. Pero si usted sigue queriendo que yo lo cubra, va a llegar un momento en que me voy a ver seriamente perjudicado. Está bien. Es la última vez que te uso de pantalla. ¿De verdad? De verdad. Gracias, padrino. Lucho, tranquilo. No creas que no valoro los sacrificios que los empleados hacen por mí. Tu lealtad se verá recompensada. Gracias, padrino. Gracias, señorita Ordinola. Es usted la mejor. Señor de las casas, continuando con su estrategia laboral, de confianza y confraternidad laboral, quería invitarlo hoy en la noche a una reunión en mi departamento. Es el cumpleaños de una de mis mejores amigas. Muchas gracias, por supuesto. Ahí estaré. Es bueno saberlo. Permiso. Continuaré con mis labores. Siga usted. Señor de las casas, por favor, esta vez no me use como pantalla. Tranquilo, Lucho. Hice una promesa y la voy a cumplir. Ay, menos mal. No te voy a usar como pantalla. Esta vez vas a ser mi partner. ¿Sue qué? Tú irás conmigo a la fiesta esta noche. Tenemos que ir, Lucho. La vamos a pasar muy bien. Aquí tiene, padrino. Lucho, ¿te imaginas cómo son las amigas de la señorita Ordinola? No me las quiero imaginar. Lucho, no me vas a dejar solo en esto. ¿Por qué? Porque si no te despediría. Ah, cierto. Ahora, si te quieres imaginar cómo son las amigas de la señorita Ordinola. Bueno, si no me queda otra alternativa. Muy bien. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Estamos llegando a su departamento y... Es el paraíso. ¿Lo estás viendo? Sí, las estoy viendo. ¡Las estoy viendo! ¿Y tú que no querías venir? Me lo iba a perder, señor de las casas. No, nada de señor de las casas. Aquí somos iguales, Luchito. Las chicas quieren bailar. Oh, sí. Habrá que darles el gustito, ¿no? ¿Y si quieren bailar? ¿Qué se baila ahora, Luchito? ¿Qué se baila? No sé. Yo soy un poco desactualizado. Cuando salgo con chicas, no bailo. Bueno, yo podría averiguarlo. Chile, no podía hablar. Bueno, felizmente tienes como mil hijos para poder preguntar. Papá, ¿qué tipo de música se escucha? No sé. Si quieres, le puedo preguntar a los chicos que me están haciendo bullying. ¿Cuál es el teléfono de tu hermana? ¡Danos el número, ¡chirle! ¡Habla, ¡habla! Ya, ya, ya. Pero primero díganme qué tipo de música se escucha. ¿Qué se baila ahora? No sé, desde que soy mamá no sé lo que es bailar. Ya, chao. Qué rara su pregunta. ¿Quién era? Mi papá. Quería saber qué ritmos están de moda. ¿Y por qué? Ah, no, no me digas. Ya sé, seguramente mi papá le ha encargado a tu papá que se encargue de la organización de la nueva fiesta para la constructora. ¡Chau! Ya le estoy agarrando el ritmo. Siempre he sido un buen bailarín. ¿Y qué pasó? ¡Ja! No te preocupes, Nachito. Yo estoy con ustedes. Unión civil, ya. Sí, sí. No es lo que te imaginas, Pancho. Solo estamos haciendo un poco de calistenia laboral. Sí, por supuesto. Pero como la gente es muy mal pensada, no vayas a comentar nada de lo que has visto acá. ¿Soy o no soy tu hombre de confianza? Por supuesto que sí. Venga, limpiarás. No, mejor voy a limpiar la otra oficina. Cha, cha, cha. ¿Lo va a dejar ir así? Por supuesto, Pancho es fiel, además me tiene miedo. Pero es el más chismoso del edificio. ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Ven acá, Pancho! Es hora de olvidarme de la fiestita con la señorita Ordinola y concentrarme en otros asuntos. ¿Ya puedo irme, Nachito? ¡No! Tú estás castigado por pensar mal de tu querido benefactor. Está bien. Señorita Ordinola, venga a mi oficina, por favor. dígame señor de las casas. Señorita Ordinola convoque a una reunión urgente de accionistas. Sí. ¿Para qué día? Para dentro de una hora. Bueno. Gracias por ver el video.